Hoy os traigo el set de habitación para niñas. Está aquí la cajita y bueno, a mí me ha encantado. Espero que a vosotros también os guste ese de ahí, con el piano, el escritorio, la camita... Mirad qué bonito. ¿Lo abrimos? Venga, vamos. La cama es esta, viene protegida por un plástico, como podéis ver. Y la verdad es que todo lo de Silvanian viene siempre muy bien empaquetado, tiene muy buena calidad, las telas, todos los juguetes. Bueno, esta es el edredón o la mantita o la colcha, así con florecitas, lleva un volante a cada lado. Y esta es la almohada, viene rellenita y el colchón. Ahora, el escritorio. Tiene tres cajones, se abren, como todos los cajones de todos los muebles de los Silvanian Families, otros los conocéis como Calico Critters. Es un escritorio precioso, blanco y rosa, donde poner los libros, los juguetes, la lámpara, todo lo que queráis. Esta es la silla del escritorio, para sentarse a hacer las tareas de la escuela. Y esto es la papelera, importantísimo, cuando uno tiene que hacer tareas para tirar los papeles o sacarla a punta a los lápices. Esta es la lámpara, que es una lámpara con forma de flor, preciosa, que también es de color rosa. Y así va a juego, hace conjunto, con todos los muebles de la habitación, de este set de habitación, para las niñas de la aldea Silvanian o de las niñas de los Calico Critters. Este es el piano, así que la niña que tenga este dormitorio tiene que ser una niña que le guste la música y que le guste tocar el piano. Como veis, las palanquitas se mueven, se abre la tapa del piano y se ven las teclas, esa es la parte de atrás. Y este es el sillón para el piano, para tocar el piano cómodamente. Lo pongo así a este lado, para que lo veáis mejor. Bueno, veis, este es el sillón, que va también en tonos rosas, es un color rosa más fuerte que el del escritorio, pero haciendo juego con el edredón. Con la colcha de la cama. Bueno, esto ya es una monada. Esta es la casita de juguete del dormitorio, que es igual que la casita, si os acordáis, de la familia de los conejos chocolate. Es exactamente igual, pero en pequeñín, o muy parecida. Y es un juguete, ¡uy! que se cae. No pasa nada porque los juguetes de Silvanian son muy buenos, de verdad. Y aunque se caigan, nunca se rompen, es muy difícil que se rompan. Bueno, este es el pijamita. Un pijamita precioso que viene hasta con, bueno, viene con la parte de arriba y la parte de abajo, los pantalones por un lado y la camiseta por otro. Y tiene un volante en el cuello que a mí me parece que es precioso, ¿no? Es muy bonito ese volante. Se sujeta con velcro, como toda la ropa de los Calico Critters, de los Silvanian Families. El pantalón también, tiene sus gomitas para las piernas y la gomita para la cintura, para que no se caiga. Y es muy fácil de poner. Voy a acercar la cámara. Así lo veis todo mejor. El pijamita, la cama, ¿eh? Se ve bien la tela, ahora el escritorio y hacemos un repaso de todo lo que acabamos de abrir. El piano... Es muy bonito el dormitorio, ¿eh? Muy bonito. Con el dormitorio vienen estas pegatinas y vienen dos libros. Las pegatinas son para ponerlas en el exterior, en la parte de fuera de los libros. Y también viene esta otra pegatina, esta es la de los libros, uno de flores, otro sobre la aldea Silvanian. Y esto es un calendario. Lo vamos a poner. Ya lo tenemos todo. Coloco aquí el calendario. Nos falta poner el otro libro, este, que es un libro que habla de flores, de todas las flores de la aldea Silvanian. Lo colocamos aquí en la estantería y ya está terminado. No marcharos, que quiero haceros una pregunta muy importante. Como veis, aquí tengo algunas de las niñas de la aldea Silvanian. La osita, sabéis que tiene un hermanito y que vive en la casa, en la antigua casa de Heidi, que algunos lo habéis descubierto. Y es cierto, es la antigua casa de Heidi que se le han prestado a los ositos. Bueno, la osita tiene un hermanito. Entonces la he descartado para que se quede con este dormitorio porque ella duerme con su hermanito. A la cangurita le pasa parecido. Como tiene una hermanita bebé, pues también la he descartado. Conejita, ya sabéis que tiene dormitorio. Es ese dormitorio que tiene un espejito, que tiene pintura para los labios, para maquillarse, tiene su camita. Entonces me quedaban la ratita y la ardillita. Y la pregunta que yo quiero haceros es, ¿quién preferís de las dos que se quede con el dormitorio? Si la ratita o la ardillita. Quien más votos consiga, será la que se quede con el dormitorio y lo pondremos en su casita. Ya sabéis que la ratita vive en la casita de su papá que es Sastre y que también es el ratoncito Pérez, el que se lleva los dientes y los convierte en perlas. Y la ardillita vive, es vecina, vive enfrente de la conejita en la cabaña. Sí, sí, así es. Votadme a mí. No, votadme a mí. Bueno, votad a quien queráis. Que se lleve el dormitorio a quien vosotros queráis. Pues eso, votad a quien queráis y le daremos el dormitorio a quien más votos tenga. ¿De acuerdo? Bueno, pues no olvidéis suscribiros al canal para no perderos todas las novedades de los Silvanian Families en español. Muchos, muchos abracitos a todos y no olvidéis escribir en los comentarios quien queréis que se quede con el dormitorio. Si ratita o ardillita. Muchas gracias.